Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy tocando con mucho vigor el tema de la moda en Venezuela y cómo influyen nuestros diseñadores. Y todo el movimiento de emprendimiento que existe en diseño y moda dentro de la sección del señor Javier Moslaga. Javier, cuéntanos, ¿cómo vamos? Así es, y bueno, seguimos aquí en compañía de Nabel Martins y de Aura Marina Hernández, representante de Blue Press Service, hablando de la Aruba Fashion Week. Aura, cuéntanos un poco del cronograma que se va a realizar durante esta semana de la moda en Aruba. ¿Cómo van todos los pormenores para que las personas puedan también saber, no? ¿Cómo va a ser todo este movimiento que va a llenar de moda a la Isla Feliz? Bueno, la llegada de los invitados es el primero, el jueves primero, donde se comienza esa tarde con el desfile de Silvia Cherassi, que es la colección Las Mujeres de Macondo, inspirada en el libro de Gabriel García Márquez, que acaba de presentar en Madrid. Yo estuve, lo presentó en Cali con muchísimo éxito y la verdad que es una experiencia maravillosa. Ya ella tiene una trayectoria hasta internacionalmente y bueno, es maravilloso tener a Silvia el día jueves. Luego tenemos el viernes, tenemos Agua Bendita, que es una marca de tres baños muy conocida, colombiana. Tenemos a Natalia Macell, otra diseñadora venezolana que vive en Nueva York y que en estos momentos está haciendo una pasantía en Carolina Herrera, lo cual es maravilloso, porque va a aprender muchísimo, eso le va a servir maravillosamente bien. Elisa Lejus, Perla Negra, Olga Bulaños, Liliana Ávila con sus carteras, Viviana Gaveiras, Loft Aruba y Boralamar, una marca de trajes de baño. Luego, el sábado, tenemos a Custo Barcelona, tenemos a la joven Nabel Martis, que nos acompaña hoy, a Gliola Gómez, Otaima Design, Olga Borges, María Mosquiano, Loft Aruba, World Swim Suit y cerramos con No Pisa La Grama, que acaba de presentar esta semana pasada su colección. By Daniela Panaro. By Daniela Panaro. Nabel, ¿cuándo van a poder disfrutar las venezolanas de esta nueva colección Spring Summer 2017? Bueno, esta colección ya está disponible en la venta de mi atelier. Se pueden contactar conmigo a través de mis redes sociales, arroba Nabel Martins o a través de mi página web, info arroba nabelmartins.com. Así es. Excelente. Yo me permito hacer una pregunta sobre todo, bueno, tú como, vamos a decirlo así, conductora y lo conductor de todo lo que ha pasado durante varios años en Venezuela. ¿Y cómo ves el esfuerzo que han hecho los diseñadores en ese sentido para ocupar, digamos, el sitial que en este momento comienza a cultivarse mundialmente para ellos? Bueno, yo creo que han hecho un trabajo maravilloso. Cada día trabajan más con mucho entusiasmo, mucha energía. Los que ya están fuera, pues están obsesionándose con sus marcas y los jóvenes que están aquí, que están empezando, pues han logrado un apoyo muy grande. Yo pienso que en Titina Benzini, con su salón 100% chica. Mira, aquí le hago la publicidad, porque ella es una conocedora de la moda, una persona que tiene experiencia, estudió diseño y los ha ayudado, los ha guiado un poco. Porque yo pienso que hay muchos que están un poquito perdidos y lo que hay que hacer es la persona que sabe, la persona que tiene experiencia, pues hay que guiarlos. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que tú dejas de tu persona? Es lo que tú has aprendido. Y es lo que yo le digo a ellos, lo que yo le digo a Anabela, que conozco desde hace mucho tiempo. Y le digo, yo te doy los consejos. Aprovecha de una persona que trabajó 30 años para Cristian Dior. Entonces, algo tengo que haber aprendido. Claro. Fui muy mala, muy mala, muy mala. No aprendí nada, pero algo tengo que haber aprendido. No, Benz, me parece excelente. 30 años yo creo que no haya sido nada malo. Me parece excelente lo que mencionas, porque sí hay que construir un network, una red que apoye a todos los emprendedores. Bueno, tú mencionaste a Tintina Pensini y así hay muchísimos, vamos a decir así, promotores de esto. Inclusive, el señor Javier Moslaga y este programa Gerencia para Todos. Mientras más construyamos una red fuerte, mientras la red sea más fuerte, más posibilidades habrá de ayudar a diseñadores. Exactamente. Como tú. Como Nabel Martins. Como Nabel Martins. Claro. Entonces, bueno, queremos agradecer la presencia aquí en Gerencia para Todos de todas ustedes. Además, nos encanta trabajar con emprendedoras, porque tienen un ánimo y un empuje que a veces nos hacen falta los hombres. Entonces, el programa está abierto, por supuesto, a ustedes todo el tiempo. Esto es Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. Gracias. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.